Desesperada Porque nuestro amor ¡Soy harta! Las señores, cámara nos pone a competir todo el tiempo Ahora quiere a ver quién va a ser la quinta JNS Siento que nos van a hacer la gatada Paulina, ¿sabes qué? Cálmate Porque esta es última, última Pero es que estoy harta, o sea, neta si no fueran las JNS Ya no estaría yo aquí haciendo tanto relajo ¿Quién tocó a la puerta? Debes ser los tacos de canasta que pedí Sí, seguro, a ver que pasen adelante ¡Adelante! ¡Nadie nos dijo que ustedes iban a ser las juezas! Esto no es cualquier cosa Necesitan empezar Pues su competencia ¿Quién va a ganar? Esa quinta integrante que estamos buscando Debe traer todo, estamos buscando la Perfección absoluta En canto, en baile En imagen, en expresión corporal, imagen Y que estén dispuestas a todo No estoy dispuesta, dilatada, lubricada ¿Quién es la primer prueba? Ok, pero a ver si sienten Ah, es canción Primero que bailen, a ver si es cierto que vienen preparados Ok, ok, está bien Ok, ¿está listo? 5, 6, 7, 8 Su, 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 su Pelo, pelo, besito Perra acaricia Solo las gatas Eso mamona ¡Como tú! Tú, 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 tú Más Ferrayo ¡Estamos todos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso! 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 ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¿Cuál va a ser tu nombre artístico? Adriana Andrea Me gusta Ay Dios mío A mí me parece un poco largo pero está así Sí Yo soy la Palina La Palina ¿La Palina? La Palina La Espacio Palina La Palina Como la Palina Como la Kimberly Déjame decirte, La Palina, que Adriana Andrea lo dio todo en el escenario Lo entregaste todo, me encantó ese twerk, ese final, fue bruto Lo único que sí te falla, mami, es el look Este look está inspirado en Litzy Y tú, cuando tenías el pelo cortito, como si ustedes tuvieran un hijo ¿Y el color de pelo? Pues mi toque personal O sea, tú elegiste esos rayos Sí, Karen, está mal, solo el color hay que ver No, el peinado está mal No, el peinado está mal Yo soy un poquito más exigente para las coreografías Sí creo que aquí doña Adriana Andrea le echó un poquito más de ganitas Sí, ok Pero sí, también no sé si el look o si ese Exacto Es un todo, recuerdan O sea, nosotras así Mira, sabes que esto se arregla rápido No sé Aquí el glamour es importante El tuerqueo no fue lo mío Por eso dije yo, nos vemos con eso Ese final ya me asustó un poquito O sea, yo también lo sé Pero insisto que... La palina me gusta por atrevida porque la verdad sí lo hiciste muy bien Y también me encanta que eso del pelo morado en algún momento allí se cambió el pelo rosa Y eso habla muy bien de ti Es lo único que estoy pidiendo, o sea, que se inspiren en mí Y Adriana Andrea lo que me gusta es tu seguridad y tu forma de darlo todo y dejar tu vida en el extraño Eso sí, la seguridad es preciosa Mira, si quedan los dos y dependiendo como... Como canten Porque, ¿qué creen? Falta la prueba del canto Tiene que ser desesperada Desesperada Y desesperada Por que no extremo Es una esperanza Que un ladrón ¡Ahhh! ¡Desesperarla! ¿Por qué ya te te vas a dar? ¡La Palina! ¡Ya! ¡Es una vida para este momento! Oye La Palina te voy a decir una cosa. A las nuevas no les iba tan bien. Y las 3 te lo podemos decir. A la pobre Nueva Sola. Eso me hicieron a mí y eso le hicimos a Dolce. Que maldita. A mí mi familia me decía que que no entrara, que maldita, que no hago bien las cosas, la peor del grupo, quería dormir con Carla, fue lo mejor que pude haber hecho, que maldita, Angie era la mala, que a mi merecía negra, policías en mi casa. Bueno ya que triunfé podemos seguir con las preguntas, yo tengo una pregunta antes de todo, necesito saber que se siente verse bien en Leotardo de Lentejuelas. Creo que solo el 1% de la población que son ustedes, se puede ver bien, o sea yo parezco así como cortina de antro gay en la zona rosa, disminuida, devastada, pero ustedes serán enteras, unicornias perfectas, explíquenme. Hay que chingarme mami. Yo tengo uno que le echo muchísimas ganas, está cañón. Pero además también nuestro diseñador nos echa mucho la mano, porque obviamente tiene que ser una tela con la que podamos bailar, con la que estemos cómodas. Las piedras, las plumas, todo lo que lleva un vestuario, tiene que ir en el lugar perfecto, porque te puede engordar, te ves más ancha, te ves más incómoda. ¿Quiénes fueron las primeras en sacar medias de piedritas? Porque ya todo el mundo los trae. Las JNS. Se nos hallaron los Js en el nombre, me encanta. Ustedes que empezaron como un grupo enfocado como que a un público heterosexual, ¿cómo ustedes se sintieron cuando se dieron cuenta que transicionaron a ser un icono homosexual? Es que no creo que hayamos transicionado, ese es el punto. Siento que nosotros siempre hemos tenido el mismo público. Lo que pasa es que cuando teníamos 14 años, muy probablemente los niños de 13, 14, 12 que nos seguían, no habían descubierto, o no habían salido del clóset, o no habían, ¿me entiendes? En cambio ahora, todos estamos afuera del clóset, porque todos lo hablamos, porque todos lo platicamos, todos lo queremos vivir, ¿y qué crees? Se nota más. Pero nada más por eso, ¿sabes? Yo sí creo que siempre hemos sido esto. Pero de verdad, nuestro público LGBT son adorados, son entregados, son reales, son apasionados, son apasionados. Sí también son los que nos hacen poner las películas, ¿sabes? Claro. Y siento más así como que inspiración de las drag queens o algo más pensado. Yo siento que fue al revés. Nos encanta cuando nos mandan videos imitando los performances y nos mandan los vestuarios así y decimos, ¡madres! Son mejor, están mejor hechos que los de nosotras. O sea, ¡ay, ellos tienen más pieles, hay que echarle más pieles! Claro. Y los maquillajes. Los maquillajes, los peinados, el pelo. Hay una, me pasó, abro Instagram y de repente ya sabes dónde es, en la lupita. Ya estuvo bueno. Ya no quiero hablar con ustedes. Y yo, ¡ay, Carlita! Le pico. Y no era Carlita. Y yo, ¡no, pero idénticos! Estamos muy contentas, estamos estrenando, estamos en un sencillo que le teníamos muchas ganas, desesperada, de Marta Sánchez, el productor Joe de Miquel y la verdad es que logró captar exacto lo que queríamos. Es para nosotros súper interesante, aparte, jugar ahora con esto de los sencillos, ¿no? O sea, en vez de ocuparte todo en 12 canciones, no, ir por tema e irlo preparando y planeando. Como que salga más pulido, ¿no? Sí. Y echar el juego de hoy queremos hacer esto, mañana queremos hacer otra cosa. Claro. Y no pasa nada y es lo divertido de esta forma de hacer la música. Hicimos el video en Acapulco, muy divertido. Que beco. Acosamos muy bien. Me encanta. Está lindo, creo que quedó muy bonito. Está bien padre porque aparte yo amo ver a un grupo de mujeres empoderadas, perras chingonas, y está bien padre porque de verdad que parecieron un tono de la cultura pop y de la comunidad LGBT y que sean puras morras, yo estoy jazz. Me encanta. Y gracias por aceptarme como parte de su acertación. Soy la quinta jota. La quinta jota. kindería. Sube, por favor. Qué esperaban. Y amo al sotibasta. Niña un troc. Lo juro que lo veo, y lo veo, y lo veo. Óndiiingale. jajajajajajajajajajaja Qué desesperada. Desesperada. Ob impacting ediyor.